... ...susto en el polígono industrial Gamonal Villima... ...a primera hora de la tarde y desde varios puntos de Burgos... ...podía verse una gran columna de humo... ...correspondía al fuego desatado en la fábrica Torreplast... ...dedicada al sector del plástico... ...afortunadamente no hay que lamentar heridos... ...ya estamos aquí, buenas noches... ...cerca de 15.000 trabajadores están a la espera de la firma... ...del nuevo convenio colectivo del metal... ...la negociación está bloqueada desde julio... ...y mañana el SERLA tendrá que mediar para acercar posturas... ...respecto a la cláusula de revisión salarial. Confiamos y vamos con el espíritu de alcanzar un acuerdo... ...pero obviamente si no se alcanza ese acuerdo... ...nos tendremos que sentar en los sindicatos... ...para trazar el calendario de movilizaciones... ...que no van a ser otra cosa que jornadas de huelga... ...en las distintas empresas del sector". Con 23 kilos de vidrio por habitante y año... ...Burgo se encuentra entre las 10 ciudades españolas... ...con mayor nivel de reciclaje... ...ahora se da un paso más... ...con nuevos contenedores para la hostelería... ...Luis Ángel Rozas. 65 nuevos contenedores de vidrio como este... ...dotados de sistema hidráulico... ...y dirigidos fundamentalmente a la hostelería... ...se van a implantar próximamente en Burgos... ...el objetivo es que la ciudad siga siendo... ...una de las pioneras a nivel estatal... ...en el reciclaje de vidrio. Y les contaremos que 30 vehículos históricos... ...sean los protagonistas este domingo... ...en la tercera salida de Coches Clásicos de Burgos... ...el objetivo de este evento es recaudar fondos... ...para destinarlos a la Asociación Española contra el Cáncer. Pues vamos ya con nuestra mesa de actualidad... ...hoy nos visita Baudilio Fernández Mardomingo... ...Veterinario, buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas tardes, bien y vosotros. A su lado se encuentra Sergio Pérez... ...profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Burgos... ...politólogo también de este programa. Sergio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, encantado de estar aquí. ¿Qué tal el verano? Bueno, corto, pero intenso. ¿Y tú, Baudilio? Bien, bien, las cosas ajustadas, ajustadas a derecho, ¿no? En verano ha hecho verano y ahora empieza otra temporada... ...diferente de otras actividades, de otro clima... ...y deseando que lleve un poco más para coger setas. Pues sí, y hablando de clima, otro clima... ...también estábamos viviendo en lo político, ¿verdad? Sí, sí, cada vez un clima más tenso, ¿no? De calma tensa estamos esperando. Nos quedan todavía diez días, pero de calma tensa, porque si no lo que viene por encima... Ahora lo vamos a comentar todo, contarles también que hoy nos visita el máximo responsable... ...de la policía local de Burgos, me refiero a su jefe intendente... ...con nosotros, Félix Ángel García. Bienvenido, buenas noches, Félix, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias. Estoy encantado de estar aquí, como siempre. Lo de calma tensa que decías, es que a ti te sonará, ¿no? De las manifestaciones, de las movilizaciones... ...que siempre te decimos, calma tensa, en la calle Vitoria, por ejemplo. Después del verano, siempre, siempre, los otoños suelen ser un poco calientes. Hay que esperar. Vamos, si todavía no ha llegado, habrá que esperar. Bueno, pues lo veían en nuestra noticia de portada... ...en el polígono industrial Gamonal Villimar, a primera hora de la tarde... ...y desde varios puntos de Burgos podía verse una gran columna de humo... ...esta que están viendo, correspondía al fuego desatado... ...en la fábrica Torreplas, dedicada al sector del plástico. Afortunadamente no se han producido heridos. No sé si tendrás, Félix Ángel, alguna noticia de última hora al respecto. Hablado con los compañeros, los bomberos se han hecho ya con el fuego... ...han llegado a extinguirlo prácticamente, están ya controlándolo. Y los daños que podían haber sido cuantiosos no son así. Han estado los bomberos, lógicamente, en una zona crítica... ...que podía haber llegado al fuego y al final han dominado el mismo... ...y no ha llegado a haber esos daños que podrían haber empeorado... ...la situación económica de esta empresa. Con lo cual, agradecidos y un éxito más de nuestros compañeros bomberos en esto. La verdad que este verano ha sido más tranquilo en Burgos en cuanto al fuego. En cuanto a incendios forestales, sí, ha sido mucho más tranquilo. Muchísimo, vamos. Todos los años siempre hay algún incendio que nos da un poco de alarma... ...por lo que pueda contraer al resto de alarbolados de Burgos. Y este año se ha mantenido, lógicamente, como no podía ser de otra manera... ...con los bomberos que han estado trabajando en algún pequeño conato de incendio... ...pues no ha ido a más este año. Bien, pues entonces enseguida profundizamos en asuntos relacionados con la policía local. Para eso estamos. Pero antes vamos a analizar algún asunto también importante, como el hecho de que no se ha hablado de otra cosa... ...rebelión por parte de las jugadoras de la selección femenina de fútbol. En un principio se negaban a ser convocadas para el partido del viernes contra Suecia. Pero al final el gobierno ha dado la garantía de su asistencia. ¿Creen que los cambios que se han producido en la Real Federación no son suficientes? Baudilio, ¿cómo lo analizas tú esto? Para empezar, mi enhorabuena por ese campeonato del mundo, que les da derecho a muchas cosas... ...pero no les da derecho a poner y quitar gente en la Federación. Yo creo que aquí cada uno tiene su misión. La Federación es un organismo democrático, y lo digo con la boca pequeña... ...porque esta última época, desde luego, no ha dado muestras de esa democracia. Pero yo creo que las jugadoras tienen que jugar y limitarse a eso y a un poco más. No decir que quiten a la jefa de prensa que no me gusta, que quiten a la secretaria... ...porque no me gusta y que quiten a la jefa de abril. Oiga, usted juegue. Lo malo es que están empañando ese enorme triunfo. Yo estaba en la playa aquel día, en la cafetería de la playa, pero la playa es un clamor. Cuando metieron el gol y cuando acabó el partido, lo están empañando todo... ...con estas actitudes que no tienen nada que ver con el deporte. Alguien lo empañó antes, pero bueno, no nos pongamos al mismo nivel. Claro, Sergio, lo que ellas entienden es que esto es una continuidad de lo que había antes... ...independentemente del cese y dimisión de Rubiales. Claro, ya había habido 15 jugadoras antes del Mundial que habían dicho que no querían ir... ...que no iban a volver a ir a la selección si no cambiaban cosas. Pero efectivamente, tú no puedes decidir a quién pones y a quién quitas en un organismo... ...como la Federación Española, de cualquier deporte, en este caso de fútbol. Lo que sí que creo es que sí que se nota, no es cierta erosión del apoyo popular... ...hacia las jugadoras y que tienen que ser más claras, por lo menos desde mi punto de vista. Tienen que decir de forma más clara cuál es el problema que hay detrás. Porque todo es soslayo, todo son medias tintas y al final no sabemos lo que está pasando. Parece una lucha de poderes. Que digan claramente cuál es el problema que existe en la Federación, que lo saquen a la luz... ...y que si tienen que actuar los directivos de la Federación, pues que actúen. Ya sea a través del proceso electoral que va a haber en 2024 o a través de las diferentes soluciones... ...que pueda tener el organismo, como poner, quitar a profesionales. Pues tienes toda la razón, Sergio, porque en el momento del Mundial y posterior beso no consentido... ...toda la sociedad en su conjunto, prácticamente mayoría, empatizamos con ellas. Pero claro, ahora falta realmente cierta claridad de qué es lo que realmente no nos gusta. Y actuamos así por esto, por esto y por esto. Las 15 decían que no querían a Jorge Vilda, que era el seleccionador. Resulta que acaba la etapa de Jorge Vilda, ponen a una nueva seleccionadora... ...y a esas 15 se le suman casi otras 100 diciendo que no van a ir. ¿Por qué? ¿Por qué es que esta es del equipo? Bueno, pero que expliquen lo que pasa, porque seguramente si lo dicen a las claras... ...la gente va a volver a estar ahí apoyándolas porque lo van a entender. Nadie quiere trabajar con gente que, por ejemplo, les pueda estar haciendo sentir incómodas... ...o les esté haciendo hacer cosas contra su voluntad. Pero que sean claras porque es la única manera que la sociedad lo vaya a entender al final. Si no, solo parece una rabieta que no tiene fin. Sí, Baudilio. Bueno, totalmente de acuerdo con Jorge. Yo creo que tú te referías al enorme apoyo... Con Sergio. ...popular. Perdón, con Sergio. Al enorme apoyo popular que yo creo que ahora se está entibiando. Claro, estamos un poco más fríos, ya tenemos ese entusiasmo con estas chicas... ...que yo creo que lo del fútbol lo dejan en una posición segunda o tercera. Como tú dices, que expliquen, como decís, que expliquen las causas y luego estaremos de acuerdo o no. Hay que confiar. Hay un nuevo equipo directivo en la federación, una nueva junta gestora. Hay que confiar que se hayan enderezado muchas de las actitudes anteriores. La federación es un grupo de gente enorme, el presidente, la gestora, vicepresidentes. Habrá un staff porque haya dos o tres personas que no les gusten a estas jugadoras. Pues yo creo que no es motivo suficiente. Por lo menos no nos lo creemos mientras no conozcamos más cosas. Pues pasamos a un asunto más local ahora. El reciclaje de vidrio sitúa a Burgos, entre las diez ciudades españolas con mayor recogida. Pero el objetivo es seguir creciendo. Para ello se van a instalar 65 nuevos contenedores especialmente pensados para el sector hostelero. Ahí ha estado con ellos Luis Ángel Rozas. Burgos estrena nuevos contenedores para la recogida de vidrio. Están dotados de un sistema hidráulico y dirigidos fundamentalmente a la hostelería. A través de un convenio entre el Ayuntamiento de Burgos, Urbaser y Ecovidrio, se quiere facilitar esta recogida, mediante la cual se va a destinar a cada establecimiento de hostelería de una serie de cubos donde depositarán sus envases. Con ellos tendrán que acudir a este contenedor y a través de un sistema hidráulico se facilitará la descarga. El objetivo es que Burgos siga siendo una de las ciudades pioneras. Actualmente estamos entre las diez a nivel nacional que más vidrio reciclan, con una media de 23 kilos por habitante y año, cuando la media nacional se sitúa en 19. Cuando lleguen al contenedor, como ahora veréis, se coloca la parte de abajo y la parte de arriba, se engancha el cubo y lo que se hace es, de forma hidráulica, vierte todas las botellas que hay en el cubo para que le facilite justamente al hostelero el reciclaje de vidrio. Con esto lo que aprendemos es subir las tasas del Ayuntamiento de Burgos del reciclaje. Vamos ya con el jefe intendente de la Policía Local, Félix Ángel García, que se encuentra con nosotros desde el principio. Gracias por continuar, Félix. Se ha hablado mucho de la Policía Local, sobre todo la semana pasada, en esa presentación, de lo que se está preparando para intentar paliar las novatadas universitarias en este nuevo curso académico. Hablamos hasta de vigilancia, drones, Policía Local coordinada, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha sido la experiencia de estos días, desde el fin de semana pasado, desde el jueves pasado? Bueno, ha sido tranquila. Dentro de la propia universidad ha sido una cuestión conjunta, con Policía Nacional, Policía Local, y lo que es el rectorado, todo lo que conlleva la universidad, y hemos funcionado bien. Ha sido una continuidad de otros años atrás, esto no es un trabajo solo de un año, esto venimos trabajando varios años atrás, en los que se tomó la determinación que había que erradicar las novatadas, como vemos en otras ciudades, que no son novatadas donde hay al uso de una broma, un juego, sino que va un poco en cuanto a la degradación humana, en cuanto a las cosas que se intentan o que deben de hacer los chicos o chicas. Yo llamo vejación. De acuerdo, pues a estas zonas, de cara a lo que sería la vía pública ha desaparecido, o sea, si existe, se esconden, porque no se localiza, como en otras ciudades hemos visto por ahí imágenes de que están al albur de la calle de la vía pública, Este año hemos hecho a mayores un operativo mayor para seguir y que ellos vean que la cuestión va en serio y yo creo que los resultados han sido un éxito. No ha habido novatadas de estas, como bien has dicho, y lo que sí que hemos entendido es que había que entrar en otras cuestiones para que no llegaran a estas novatadas, por llamarlo polvo a repetir entre comillas, en cuanto a alcohol y drogas y hemos hecho bastantes ecautaciones de alcohol y drogas en estos grupos. Incluso ellos reconocían que al vernos se retiraban de aquello que iban a hacer. ¿Qué ocurría? Que luego iban a ir a establecimientos públicos, a establecimientos hosteleros de la ciudad y hemos ido nosotros también, los tenemos localizados y hay que decir que en cuanto nos veían, pues casi estatuas se quedaban, quedaban parados, como decíamos, está aquí también la policía. O sea que yo creo que poco a poco somos un referente, lo dijo el rector de la universidad, Manuel, que somos un referente burgos en cuanto a cómo hemos ido trabajando este sistema de ir erradicando las manovatadas. Entonces no voy a decir que somos la envidia, pero sí que han preguntado a la universidad cómo lo estamos haciendo en esta ciudad para conseguir los objetivos que al final hemos conseguido. O sea que sanciones no se han interpuesto ninguna. Sí, sí. En cuanto a ordenanzas municipales, hemos recogido por drogas, creo que han sido unas 20, y luego hemos decomisado 300 litros de alcohol y unas 40 actas por consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. O sea que sí que el trabajo ha sido bueno y seguimos ahí. Si el año que viene, pues seguiremos. Y poco a poco yo creo que la idea de las manovatadas, como la vemos en otras ciudades, como la vemos en otros sitios, ya no está en Burgos. Tenemos miedo, como así dijo nuestro compañero comisario Benito, que esto se traslade a sitios privados y no lo podamos erradicar. Pero bueno, también tienen que entender que a veces este tipo de acciones son delictivas y pueden acarrear un presunto delito, con lo cual estamos hablando de cosas más serias. Y luego en cuanto a la actuación de la policía, pues vuelvo a repetir, seguimos trabajando. Nosotros estamos dos semanas, todavía seguimos, esta semana todavía seguíamos trabajando en esto. No como el jueves, con los mismos operativos, que fue muy fuerte, pero tenemos gente bien de paisano por ahí controlando pequeños crepúsculos que puedan surgir de botellones o de jóvenes que puedan hacer este tipo de bromas. ¿Tenéis surgido en la universidad la misma percepción que nos ha transmitido Félix Ángel? Sí, porque además ha sido siempre un trabajo coordinado. Los últimos tres o cuatro años llevamos haciendo un esfuerzo muy grande desde la universidad también en concienciar a los estudiantes, tanto a los nuevos como a los que ya están, de que hay acciones que son constitutivas de delito y que las vejaciones de cualquier tipo psicológico o físico suponen también un delito universitario, en el sentido de que si alguien comete contra otra persona, contra su voluntad, algún tipo de vejaciones, puede ser expulsado de la universidad. Y no nos ha temblado la mano en abrir algún expediente, si ha sido el caso, para demostrar que efectivamente nos tomamos en serio erradicar las novatadas. La verdad que yo llevo ocho años en la Universidad de Burgos, de cuando yo llegué a la universidad, la primera semana de clases, ahora, es una diferencia de la primera semana de clases, me pegaron con un pescado en la cabeza, porque se estaban pegando entre ellos con pescados crudos. Y salió uno volando y me dio a mí en la cabeza. Y ahora, la situación es, en el propio escenario de la universidad pasaban estas cosas, ¿no? Y ahora, pues bueno, les ves interactuando, a veces más jocosamente, a veces se nota que llevan una cerveza de más de la cafetería, pero bueno, pero es más amistoso, que es lo que tiene que ser. Al final, yo entiendo que esto es un rito de paso, un rito de iniciación, pero eso no tiene que suponer ningún tipo de vejeción, conocer a tus compañeros, nada más. Odile, ¿tú cuando estudiabas también nos peleabas con una merluza o un beso? No, no, nosotros no, en mi caso no hubo novatadas. Cuando yo llegué a estudiar no había colegio mayor en León, pero sí que conozco una, no sé si decir anécdota trágica, cuando yo estaba en primero de carrera, un chico de León, que yo conocía, que se fue a estudiar a Valladolid y a los 15 días volvió a su casa, porque no pudo soportar las novatadas y cambió de carrera. Claro, y es que eso le ha pasado a muchísima gente, sobre todo bastantes años atrás. Pues enhorabuena, porque vamos por un camino en ese sentido, Feliz Ángel. Sí, bueno, es un trabajo de todos, ¿vale? Es un trabajo de policía local, de policía nacional, y algo coordinado que, lógicamente, nuestros compañeros que están en la calle se toman esto en serio, y le están trabajando full time, tanto por la mañana, tarde y noche, para que esto funcione, pero además de la mano de la universidad, porque hay que reconocer que todo fluye, ¿vale? Entonces, es importante que ellos nos transmitan sus inquietudes y su información, y nosotros, lógicamente, todo lo que luego, el proceso no hemos terminado, luego les ponemos en información, les comunicamos todo aquello que se ha hecho para que ellos conozcan las medidas que se han tomado que han funcionado, para que, de alguna manera, pues sean compañeros, ¿vale? De esto que hemos realizado y conseguido. Pues es un tema muy serio de lo que venimos hablando, y también muy serio es lo que está pasando en el entorno de la calle Briviesca, en la capital burgalesa. Ha sido sin fin los fines de semana que ha habido dotaciones de policía nacional, policía local, por la presencia de dos after hours, es decir, bares que hablan a horas de la mañana, cuando ya es de día, quiero decir, cuando cierran los demás, y se producen muchísimos altercados. ¿Cómo está la situación en la misma vía? Porque los vecinos siguen hartos. Sí, bueno, ahí estamos trabajando. Tuvimos un operativo durante dos meses, tuvimos un operativo en el que al cerrábamos la calle, y aquellas personas que acudían a la calle, vecinos y personas que iban a estos bares, porque son bares, se les identificaba y se les cacheaba literalmente porque podían, y de hecho se han encontrado, armas prohibidas y drogas. Entonces, todo aquello que era normal se dejaba pasar. ¿Qué ocurre? Que esto no se puede mantener, que no se puede mantener un servicio constantemente de control como se estaba manteniendo. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es, por días, durante la semana, sábado y domingo, que es madrugada de sábado, madrugada de domingo, estamos manteniendo un servicio, primero vigilante, y luego también volveremos a hacer esos controles que estábamos haciendo, sobre todo por, bueno, es anecdótico, cuando pasas por allí, de repente se siembra la calle de pequeñas drogas, en el que la gente tira, y cuando vea nuestra unidad canina que aparece por allí, todo lo que hay en bolsillos o donde aparece en el suelo, ¿vale? O sea, que eso quiere decir que sí que hay el problema de droga, pero bueno, hay que ir poco a poco, porque no se puede tampoco limitar la actividad a estos bares, porque al final es un negocio, ellos no tienen la culpa de que esas personas vayan y acudan allí a consumir lo que tengan que consumir, hablo de alcohol o de bebidas, entonces lo que hay que es normalizar la situación, primero para los vecinos, que están preocupados, y luego ver que ellos vean que nosotros estamos allí, no podemos estar las 10-12 horas que puede durar esto, pero sí que estamos en momentos puntuales, aparte de las llamadas que ocurren, de que es una pelea, un ruido y demás. Pero es que además esas peleas se producen a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, 12 del mediodía, ¿eh? Es que la actividad empieza a las 6 de la mañana, entonces si estamos hablando a las 6 de la mañana, el punto álgido suele ser esa hora, 9-11 de la mañana, es el punto álgido que ocurre en todos estos sucesos, ¿vale? Algunas veces nos hemos encontrado incluso a las 12 y pico, una de la mañana, del mediodía, pero bueno, el punto álgido es de 9 a 11, y también nos ha transmitido, además, nuestro propio concedor, de cuanto llegó, y la preocupación de que esto no podía mantenerse en el tiempo, y había que tomar alguna medida, y de hecho ahí estamos trabajando. Porque además incluso se producen altercados con los mismos agentes de la policía. No hemos tenido... A diferencia de otros parece que sí que se enfrentan, es lo que me cuentan. Sí, hemos tenido un episodio nada más, pero sobre todo es el alcohol, el alcohol desinhibe y yo creo que no conocen ni a la persona con la que están hablando. Y con drogas a la vez mezcladas, ni te cuento. Y hemos tenido algún altercado, alguna resistencia contra la policía, pero vamos, ha sido mínimo, en cuanto, hay que reconocer que estas personas, en cuanto, claro, el operativo que se desplaza allí no son una pareja ni dos, es un operativo potente, y con lo cual, lógicamente, los policías tienen la cobertura del resto de otros compañeros, otras patrullas, para que si sucede algo se pueda responder adecuadamente. Pero vamos, no... Es más entre ellos, ¿vale? Las peleas se producen entre ellos. Ahí algo que nos ha llamado a todos mucha atención es el lanzamiento de piedras a los vehículos, a los automóviles, desde la calle Las Corazas, que ha producido varios desperfectos, ¿no?, a los vehículos que por ahí transitaban en ese momento. ¿Cómo se produce este hecho en determinado sitio, de forma un poco más continuada, que no es una gamberrada de un día, quiero decir? Bueno, tuvimos hace tiempo, hace unos meses, tuvimos ya una gamberrada de este tipo, de alguien que estaba tirando piedras, sobre todo a los trabajadores que salían de la diputación. ¿Ah, sí? Que estuvimos detrás de ellos, sí. Al final, yo creo que por el control policial se dejó, estas personas que lo estaban haciendo dejaron de hacerlo, porque no se lo llevaban a localizar, lógicamente entre maleza y de noche era muy difícil. Incluso ahí utilizamos los drones con las camonas térmicas, pero no se localizó nadie. Y ahora ha vuelto este tema, como bien dices, a la zona de Las Corazas, de la subida del castillo y bajada hacia San Francisco. Son cosas muy puntuales, no tienen un patrón fijo y sí que una hora, sobre las nueve de la noche y la una de la mañana. No solo han tirado piedras, han tirado troncos de madera, que estaban por allí, talados, partidos y demás, que ya se han retirado y ahora estábamos buscando esas piedras para ver dónde las cogían y las estaban tirando. Tenemos claro que son jóvenes, son personas jóvenes las que lo están haciendo y estamos patrullando también por esa zona para cuando vemos grupos de jóvenes, lógicamente, identificarles primero, ver qué están haciendo. Llevamos una temporada en la que está la cosa tranquila, no sé si ahora con esto estamos animando a que pueda volver a ocurrir, pero bueno, yo creo que no son conscientes del peligro que causan tirar una piedra a la carretera. Una piedra, estamos hablando de dimensiones, estamos hablando de casi 30 por 30. No estamos hablando de una piedrecita, estamos hablando de tirar una piedra en la calzada que un vehículo puede colisionar con ella o por evitar colisionar puede tener un accidente. No son conscientes del peligro y el delito, que eso es un delito, no deja de ser un delito contra la ciudad vial. Y lo que sí que nos está preocupando es que ya no solo está ocurriendo aquí, está ocurriendo en algún sitio más de la ciudad, tirando piedras. Sobre todo ahora nos hemos encontrado en la zona hacia Princesa de Asturias, también nos ha pasado. O sea que es como si nos vas a preguntar por los incendios de los vehículos de la calle Imperador. Sí, te iba a preguntar ahora mismo. Bueno, por la sección de los vehículos de la calle Imperador, pues lo mismo no tiene un patrón. El patrón del incendio sí que es. Empiezan siempre por la misma zona y, lógicamente, según la premura que lleguemos nosotros y nuestros compañeros bomberos, pues causa más o menos daños a ese vehículo. Pero los vecinos están preocupados por una serie de personas que están de ocupas en una vivienda y no hay que estigmatizar también a estas personas, que tendrán sus peculiaridades y tendrán aquellas características que todos nos podemos imaginar. Pero no son ellos, seguramente, ya llegará que los que están produciendo estos incendios. ¿Y por qué? Porque se están produciendo otros incendios en otras partes de la ciudad. Entonces, si fuera solo allí ese foco, pues además, ¿qué interés tienen ellos de incendiar un coche que está debajo de su casa? ¿Demos por hecho que siempre es la misma persona, el mismo grupo de personas? Yo creo que esto tiene que ser una persona, no pueden ser grupos de personas. Igual que las piedras digo que sí que son un grupo de personas, tres o cuatro personas pueden ser perfectamente, porque un tronco, las medidas de ese tronco que han manejado no lo puede hacer una persona, son varias, por lo menos dos. Pero os digo, cálculo que puede ser tres o cuatro personas, pero lo del incendio tiene que ser una persona. ¿Y no hay ninguna cámara de ningún negocio? En aquella zona no, en la calle Emperador no hay nada. Estamos en contacto con Policía Nacional, que está también preocupada por esto y está también trabajando en ello. Y bueno, pues esperemos que si vuelve a ocurrir, podamos tener algo de información. Pero de momento, también está parado, ¿no? Llevamos un tiempo sin que se hayan producido estos, en la calle Emperador, vuelvo a repetir, porque sí que se han producido en otros lados de la ciudad, se han producido incendios. Quizá para detectar ese tipo de delincuentes, la Policía de Paisanos es lo más efectivo, ¿no? Sí, pero bueno, muchas veces el estar fijo buscando algo, te puedes marchar y en ese momento ocurrir. Es decir, no es un éxito el que una pareja de paisano pueda localizar. Lo que más ayuda es la colaboración ciudadana, ¿vale? Pues por estas horas viene aquí una persona o esta persona pasa por aquí y no es habitual o me rodea a alguien, pues eso es lo que más efectivo, igual que pasa con los grafitis. La colaboración ciudadana es el 99% de nuestra intervención. Por eso esto pasa igual. Bien, no quería despiderte sin que me hablaras de tu experiencia con el nuevo equipo de gobierno que está a punto de hacer 100 días. La última vez que estuviste aquí, la temporada pasada, hablaste de, denunciaste de alguna manera, ¿no? La falta de personal que había en la policía local. Sé que esa situación se empieza a revertir, quizás no al 100%. ¿Cómo se encuentra? Bueno, pues mira, ahora tenemos 44 vacantes porque ha habido gente que se ha ido jubilando. Tristemente, un compañero falleció y otro compañero que por baja se ha tenido que ir de la policía local. Ha dejado de prestar servicio a la policía local. Y ahora mismo en CIRNES tenemos dos oposiciones, dos procesos de selectivos. Uno de sus inspectores, que el día 26 tienen el segundo examen, el segundo aprueba, y uno de oficiales, de 13 oficiales, que van a empezar seguramente la semana que viene. O sea que para octubre tendremos cubiertos más del 85% de la plantilla de mandos, que era lo que también teníamos bastante precariedad. Y luego de agentes nos faltan 18, que eso hay una edad convocatoria de 10 agentes que se pueden sumar estos ocho que he hablado de jubilación, fallecimiento y baja. Y esa también está al caer. O sea que si todo va bien, para enero podremos decir que más del 95% de la plantilla o más está cubierto. ¿Y diferencias entre la anterior concejala de Seguridad Ciudadana y la actual? Bueno, yo creo que cuando vienen a la policía, les sorprende tanto policía, bueno, al área, vamos a decir al área, cuando vienen al área, se sorprende del trabajo que tenemos. Y se implican tanto, pues porque vienen a una serie de cuerpos que estamos 24 horas trabajando y nuestro trabajo implica estar continuamente de servicio y estar ahí full time. Y se lo pegamos. Entonces, ahora mismo nuestro concejal Ignacio Peña, pues estamos hablando con él continuamente. Todas aquellas cuestiones que plantean, la preocupación que tiene, habla él con la plantilla, pues me traslada, oye, la plantilla me traslada que hay esta preocupación. Están enfadados por alguna cuestión, de todas estas cosillas. O sea que él tiene el sentir del cuerpo policial, yo hablo desde la policía, lo tiene muy asumido. Con lo cual yo muy contento, yo fenomenal que empaticen con la policía y que sepan de nuestros problemas y luego a la hora de nuestro trabajo reconozcan el trabajo de la policía, que es muy importante. Oye, confírmame una cosa, porque estaba pensando en la Junta de Castellón en eliminar la altura mínima para llegar a ser policía local, ¿eso ya se va a eliminar? En esta última convocatoria no lo hemos querido hacer, pero no podíamos hacerlo porque la Junta tenía, hay un decreto de la Junta, una instrucción, en la cual realiza una serie de bases para presentarse para la policía local, agente de la policía local, en cualquier sitio de la comunidad autónoma de Castellón. Y hay que regirse en esas bases, y en esas bases sí que viene la limitación de la altura, y nos hemos tenido que regir. Sí que es cierto que hay una reunión que tuvieron, ahora no me acuerdo cuándo, y que van a eliminar la estatura. O sea, que en las próximas convocatorias... ¿Y eso os parece bien a vosotros? ¿Os parece bien? Sí, yo, perfecto, no tengo ningún inconveniente. Creo que la están retirando en todos los cuerpos y fuerzas de seguridad. No tiene sentido. Que la policía local de Burgos mantenga una... Que todos nos gustaría que fuéramos de 1,80 para arriba, pues sí, pero yo creo que tiene cabida por la estatura, no tiene que ser una limitación de la experiencia de poder aportar dentro de la policía y servir a los ciudadanos, que es de lo que se trata. La altura no tiene que ser un nivel. Y a veces incluso, igual, demasiada altura no es bueno. A veces no. ¿No entras por los recovecos así un poco pequeños? Bueno, pero al final lo que hay que tratar es el trato, o hay que valorar, el trato al ciudadano. Es lo que hay que valorar. Porque de ser más alto vas a tratar mejor a un ciudadano. Vas a empatizar más con él o vas a solucionar mejor sus problemas. Desde luego. No es el caso. Audilio, ¿qué imagen tienes tú en la policía local? ¿Qué vas a decir delante de Félix? Yo tengo buena imagen. Hay presencia, hay educación, hay atención al ciudadano. Yo siempre me quejo de lo de los aparcamientos. Burgos es una ciudad escasa de aparcamientos. La policía local pone multas a los que no estorban. Y se olvida de los que estorban en muchas ocasiones. Pero bueno, esto es así. Pero yo tengo buena imagen de la policía como todas las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado. Esto no tiene nada que ver con lo que ocurría hace 30 años. He visto verdaderos atropellos a un vendedor ambulante, pisarle la mercancía, cosas de estas. Eso ahora no existe, afortunadamente. La gente cada vez es más preparada, cada vez se da cuenta de que el que le pagan no es el alcalde ni el concejal, sino los ciudadanos y que están al servicio de los ciudadanos. Yo creo que es que ya lo tenemos resuelto y superado. Eso sobre todo es muy de agradecer que cada vez hay más presencia. Eso es muy importante. Sergio, tú tienes una percepción quizás más enriquecida, porque no eres de Burgos. Has venido a Burgos a trabajar hace unos cuantos años y puedes comparar entre otras policías y la nuestra. Sí, sí. Y de hecho, a mí me sorprendió mucho que en Burgos había mucha presencia policial en la calle. Y al principio me asustó, porque yo estaba acostumbrado a que la presencia policial era algo... o porque iba a pasar algo, como quien dice. Y al principio yo decía, bueno, Burgos está en alerta siempre, no tiene mucho sentido. Y luego ya me di cuenta que no, que efectivamente es disuasorio, porque además lo ha explicado el intendente, que muchas veces simplemente ver pasar a la policía evita que la gente cometa algún delito o que haga alguna tontería. Y vamos, yo estoy encantado con el nivel de seguridad que tiene esta ciudad. Bueno, te dirías contento de aquí, ¿no? Sí. Ya no soy saliente. Además, el otro día, creo que fue el domingo, el domingo publicó el Día de Burgos un artículo sobre que Burgos era la quinta ciudad más mejor valorada de España. Y una de las cuestiones que se valoraban era la seguridad, donde salíamos muy bien parado la policía. Entonces, hablando de policía nacional y de policía local, con lo cual, ¿cómo no voy a estar yo orgulloso y contento tanto de lo que han dicho ellos, que tengan esa percepción? Y luego cuando tenemos también nuestro lado inverso en cuanto a que hay gente que no le gusta lo que estamos haciendo o que le gustaría hacer más, pues estamos trabajando en ello. No se puede dar cobertura a todo lo que se pide, porque primero, no puedes estar en todos los lados, pero cuando tenemos quejas, sugerencias, pues las atendemos. Y si se puede dar solución, incluso hablamos con ellos. Intentamos siempre paliar todas aquellas cuestiones de problemas que tenga el ciudadano. Con lo cual, yo súper contento y encantado, además de todo lo que he oído. Te decía que no me iba a dar tiempo ya de preguntarte por el cumplimiento de la normativa de movilidad, pero sigue habiendo patinetes y ciclistas por las aceras. Y a mí la gente mayor me da muchísima pena. Y es una, mira, yo creo que hay un desconocimiento tal por ambas partes, por el ciclista, por el vehículo de movilidad, el conductor de vehículo de movilidad personal, y por el ciudadano en sí, con vehículos a motor. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo, por ejemplo, cuando he venido hacia acá, que venía en el vehículo policial, venía con un vehículo de policial, con anagramas de policía, no con vehículo de paisano. Venía un ciclista por el carril bici y se ha bajado del carril bici para pasar, por su preferencia, se ha bajado para pasar en la carretera. Con lo cual, digo, este hombre, ¿cómo se ha bajado de la bicicleta? Sabiendo que tiene preferencia. Por ahí puede irse y bajarse, efectivamente. Hay un desconocimiento total. Y yo estoy seguro por qué ha sido, porque son conscientes de que se hacen bien o mal las cosas. Y cuando han visto a la policía, me voy a bajar por si acaso. Entonces, yo creo que hay un gran desconocimiento. Y luego, por otra parte, pues hay mucha picaresca. Hay gente que va en bicicleta, personas, compañeros, no. Ciudadanos que van en bicicleta, es que luego, ¿por qué también voy en bicicleta? Que van en bicicleta y utilizan las vías, les da igual que sea. Ellos piensan que la vía es su casa, les da igual. De repente van por la carretera, se suben por la acera, pasan al otro lado, por el paso de peatrones, se pasan un paso de semáforo. Y eso hace mucho daño al que el resto de colectivo de bici, que lo hace bien, incluso me duele cuando hay gente que lo defiende, que dice, joder, es que no, porque se puede ir por la acera, ¿por qué no se puede ir? Si es que si no estorban, si es ancha la acera, pues no sé yo. Hay que acostumbrarse a... A tres metros del carril bici circulan por la acera. Si puedo aportar una sugerencia a mí como automovilista, me despista enormemente que haya pasos de cebra, donde pueden pasar la acera y otros que no. O todos, o ninguno. Seguramente todos. Es lo más lógico, ¿eh? Seguramente todos. Pero una de las dos. O debiera... Yo que soy también usuario de la bicicleta, es muy peligroso. O sea, hay varios pasos en la ciudad que son muy peligrosos. Las incertidumbres, las dudas, acaban en la acera. Es que si vas mirando, el que viene, el que va a venir, el ciclista, las señales, no te das cuenta si hay una señal o no. Es problemático. Yo creo que una asignatura pendiente que tenemos es esto. De hecho, se está trabajando en todo esto, para carriles bici, vías ciclables... Yo creo que es importante dar un poco luz definitivamente. Por ejemplo, no entiendo que la Avenida Cantabria no tenga un carril bici. Tres carriles, ¿para qué la Avenida Cantabria tienes carriles? Tres carriles. ¿Por qué no se hace? Se está hablando de la carril Vitoria. La Avenida Cantabria también. Que por la Avenida Cantabria va mucha gente. Bueno, afortunadamente hemos descendido en número de atropellos en la capital. Eso también hay que destacarlo. Tanto en mortales, no podía ser de otra manera. No podemos tener este índice de mortalidad en accidentes, pero también en accidentes de atropello. Cuando tengamos ya una... Lo daremos seguramente a final de año, que lo dará nuestro concejal, cuando tengamos ya una cifra, pero sí que ha bajado, sí. Pues Feliz Ángel García, que es el jefe intendente de la Policía Local de Burgos. Muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Iván. Seguiremos comentando. Cuando nos llaméis. Gracias. Hasta luego. A vosotros. Primer día hoy en el que en el Congreso de los Diputados, los parlamentarios pueden intervenir en catalán, vasco y gallego. Tanto PP como Vox han denunciado que aún no se había aprobado la ley que lo permitía en el momento en el que se ha empezado a hacer en el Pleno. Y ayer, y esta mañana, perdón, en el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Reunido en Bruselas, el gobierno español ha llevado el debate para conseguir la aprobación de la oficialidad del catalán euskéde-gallego en las instituciones. Tendrá que esperar, han dicho, algunos países han pedido más tiempo para estudiar la propuesta. España, además, ha ofrecido, hemos sido generosos, asumir el gasto de esta iniciativa. Y luego escuchamos al ministro de Exteriores. Sergio, comenzamos contigo. Es una cuestión que llevaban mucho tiempo pidiéndola los grupos nacionalistas en el Congreso, tanto como desde el primer gobierno de Zapatero. Y sí que es cierto que, aunque no estaba aprobada la ley, la mesa del Congreso tiene potestad para decidir si puede intervenir en otros idiomas. Entonces, en este caso, lo ha permitido con las críticas del Partido Popular y de Vox. Entonces, bueno, ha sido un poco polémico, porque de hecho el propio Partido Popular ayer decía que no íbamos a andar con tonterías y Borja Semper hoy ha intervenido en euskera. Entonces, bueno, eso forma parte, yo creo, de la normalización de las lenguas que tenemos en nuestro país, que aportan cultura y riqueza y que, bueno, no está mal hacerlas hoy. Ya las escuchábamos en el Senado de manera habitual y ahora el siguiente paso es hacerlo en el Congreso, mientras no suponga una limitación para el desarrollo de las actividades del Congreso. Para mí la clave está ahí, ¿no? Si no supone un problema para el desarrollo de las funciones de nuestra Cámara Legislativa, en el Senado no ha sido un problema, no tendría por qué serlo en el Congreso, vamos a ver cómo se desarrolla. Y ahora, ¿entendió que llegar a los independentistas para hacer el chantaje? Sí, bueno, lo han pedido porque es la única forma de que haya una investidura, que veremos si hay investidura, ¿no? Pero no había un interés por parte de ninguno de los dos grandes partidos cuando han necesitado a los nacionalistas. Tampoco ha sido una demanda, lo pedían, pero lo pedían con la boca pequeña porque era más importante el dinero, ¿no? Y ahora, pues cuando lo simbólico está muy presente, sobre todo para los catalanes en este caso, pues han apretado las tuercas para que esto pase tanto en España como en Europa. Claro, escuchamos al ministro de Exteriores y seguimos comentando. Hoy se ha dado un paso clave para seguir avanzando en esa reforma del régimen lingüístico. Es lo que se ha conseguido, no ha habido ningún veto y a partir de ahora vamos a trabajar con los mecanismos habituales, previstos y conocen perfectamente, del Consejo para resolver dudas y canalizar los comentarios. Baudilo, ¿tu percepción al respecto? Mi percepción es la del artículo 3 de la Constitución, que creo que dice textualmente, corrígeme si me equivoco, el español es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de utilizarla. Si todo el mundo tiene el deber de conocer la lengua, que lo utilicen. Y como una segunda derivada que me planteen a mí, porque no son cooficiales, el castúo, el panocho, el bable, o una jerga que hablan en el pueblo de mi familia que se llama gacería y que utilizaban los trilleros entre sí. No veo por qué ellos no tienen derecho. El trasfondo es lo peligroso. Primero el chantaje. Aquí, cuando hablamos, llevamos unos años en política, que cuando hablamos de negociación, había una película de Woody Allen, ¿por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? ¿Por qué lo llaman negociación cuando quieren decir chantaje? Y la tercera derivada es que, a partir de la lengua, quieren hacer una nación. España es una nación y los que queremos hacer muchas naciones decimos, no, yo soy... Y además esto lo llamaban el hecho diferencial. Arzaius lo llamaba el hecho diferencial, pero para él era el hecho de superioridad. Yo como tengo una lengua diferente de la tuya, soy superior a ti. Y como utilizo la lengua y como voy a chantajear a estos tontos, porque no se les puede llamar otra cosa, para meterlo en el Congreso, dentro de tres años voy a decir que soy una nación y tendré todo el derecho del mundo. Estoy absolutamente en contra. Desde luego los europeos parece que son un poco más listos que los nuestros. Y creo, por otra parte, que se ha retorcido el Estado de Derecho como acostumbramos. Europa no lo ve. Para utilizar esto hay que reformar el reglamento de la Cámara, y el reglamento de la Cámara lo ha reformado la señorita o señora Armengol, porque ha dado la gana. Yo como soy la presidenta digo que se utilicen sin reformar el reglamento. Pero bueno, como la Fiscalía es del presidente del Gobierno, ¿por qué vamos a respetar el resto de los mecanismos del Estado y del Estado de Derecho? Da lo mismo. ¿Quieres decir algo más, Sergio? No, no, lo único que… Sí que es cierto lo del reglamento, pero que si la mesa del Congreso acuerda que se hace una modificación puntual del reglamento para una sesión, como ha sido este caso, una sesión de lectura única de una propuesta de reforma de normativa, se puede hacer. O sea, no se ha saltado la legalidad, de hecho los letrados del Congreso han amparado este proceso. Entonces, la legalidad por ahora no se ha vulnerado, por ahora. Veremos si en lo que viene después, en las siguientes… Dale tiempo. Si eso es lo de menos, porque realmente se ha aprobado a las 3 de la tarde, o sea, que ha sido muy poca la diferencia en cuanto al tiempo transcurrido. Pero es la sensación de hacerlo todo de piso y corriendo, a eso me refería. Bueno, es la sensación que transmite el gobierno de Sánchez, sobre todo desde los dos últimos años. Cada vez que tiene que aprobar unos presupuestos, cada vez que tiene que aprobar una ley, rápidamente. Y luego ya no voy a hablar de los ministerios de Podemos, el cual uno nos toca directamente a la universidad, en donde las legislaciones que aprueban, parece que las aprueban también, las escriben de prisa y corriendo. Como ejemplo, la ley de solo el sí es sí y la ley de universidades, que tienen unas ratas, vamos, increíbles en su redacción. Y bueno, la ley de solo el sí es sí y ya sabemos lo que ha pasado con ella. Oye, ese es un tema muy bueno. El próximo día, por favor, recuérdamelo. Y nos amplías el texto y sobre todo esos textos, o esa parte más compleja de entender. Desde luego, lo de Borja Semper me parece una butaz que dicen los franceses y una patochada que dicen en mi pueblo. Una estupidez, en definitiva. Utilizar, él en la cafetería del Congreso, él en su casa, en la calle y en todos los sitios, utiliza el español, ¿para qué? ¿Quieres destacarte? ¿Quieres ser el más tonto de todos? Bueno, pues lo has conseguido. Pues es lo de las lenguas cooficiales. Ha sido polémico y seguimos con la polémica que continúa. Hoy hemos conocido más novedades sobre la amnistía que piden los independentistas catalanes. Oloy Junqueras, presidente de Esquerra, ha confirmado que el acuerdo que se alcanzó en agosto ya incluía la amnistía. Y por eso, dan por hecho que también estará en el acuerdo necesario para embestir a Pedro Sánchez como presidente. La amnistía, igual que el reconocimiento del uso de la lengua catalana y aranesa y euskera y galega, forma parte ya del acuerdo al cual llegamos con el Partido Socialista de cara a la constitución de la Mesa del Congreso. Si el acuerdo existente en este momento ya incluye la amnistía, es evidente que el acuerdo deberá incluir la amnistía. Pues hay que reconocer que tanto Esquerra como Junts, Baudilio, más claros no pueden ser. Se le ha entendido perfectamente qué lengua cooficial ha utilizado este pájaro ahora. Se le ha entendido perfectamente. Lo de la amnistía no tiene definición. Está estupefacto a todo el mundo que tenga un poco de sentido. O sea, es imposible. Bueno, claro, resulta que negociamos las leyes con los delincuentes. Creo que una de las últimas leyes que estuvimos aquí hablamos de la ley de bienestar animal. No se les ha consultado a los veterinarios, pero para hacer estas leyes se les consulta a los convictos y a los que están en la cárcel, que son los que la redactan. Si partimos de esa base, no podemos ir a ninguna parte. Sergio, vemos que en ese acuerdo de hace unas cuantas semanas, ya en teoría, aunque el Gobierno no lo ha reconocido, el presidente de Esquerra ha dicho que sí, que ya está apalabrado, pero en todo momento dentro del Gobierno en funciones hablan de la carta magna, encajar todo en la carta magna, y eso no es tan rápido, tan efectivo, ni todavía está claro cómo se puede hacer. Entonces, ¿qué paso crees tú que van a dar los independentistas? ¿Fiarse una vez más del que para ellos cada vez tiene más crédito? ¿O un documento firmado sea suficiente? No, yo creo que viene un tiempo convulso en la política española porque los independentistas ya han dicho que primero la amnistía y después la investidura. Entonces, sin lo primero no va a haber lo segundo, porque si no, no se lo van a poder vender a su electorado. Entonces, veremos cómo consigue el Gobierno en funciones encajarlo de alguna manera, porque no nos olvidemos que el Gobierno en funciones no puede aprobar legislación nueva. La legislación emana de las Cortes, en todo caso, en todo caso, tienen que ser los que determinen si se va a aprobar una ley. Que tiene unos plazos, y no tenemos esos plazos ahora mismo para que salga una ley adelante antes del fin del cronómetro electoral que tenemos activado ya en España. Sí, porque claro, aprobamos un decreto y luego le convalidamos, no te preocupes. Pero es muy complicado hacer eso por decreto, para que encaje precisamente en el marco constitucional. Es complicado, es complicado. Por lo menos llamarlo amnistía, porque aquí el independentismo catalán está utilizando una palabra que tiene una carga política muy importante, y seguramente lo que va a intentar el Gobierno es aprobar un decreto de despenalización, no sé, le va a poner un nombre rimbombante, que acabe siendo una amnistía, pero que no utilice esa palabra, porque esa palabra sí que tiene problemas con el encaje constitucional. Es una palabra que nos lleva a un cambio de régimen, que se produce cuando hay un cambio de régimen. Y en España no está habiendo un cambio de régimen. Lo que acabas de decir, esa es una de las pegas de estar con un Gobierno en funciones. Tenemos la semana que viene la sesión de investidura de Mariano Rajoy. A todas luces, a vosotros parece que a última hora va a ser fallida. Mariano Rajoy, no estoy muy seguro. Perdón, oye, me lleva pasando todo el día. A ellos también, cuando les he pasado los temas, he puesto Rajoy en vez de Fijo. No sé qué pasa con Rajoy, que ya está desaparecido y se mueve en Europa. Repito, la semana que viene, el señor Fijo va a intentar ser investido presidente. A todas luces parece que va a ser muy complicado. ¿Qué proceso se pone en marcha después si falla esa investidura? Es decir, otra vez conversaciones con el rey, con todos los partidos, ¿el rey tiene que volver a decidirse? ¿Se decidiría por Pedro Sánchez? ¿Cuándo tiempo tiene que transcurrir? Está por ver si se va a decidir por Pedro Sánchez, porque los partidos independentistas se niegan a entrevistarse con el rey. Entonces, ¿quién le va a decir al rey que va a apoyar a Pedro Sánchez? Pedro Sánchez va a decirle que tiene los apoyos de los partidos independentistas y el rey tiene que creérselo y proponerle. Entonces, veremos si eso es así. Eso es lo primero. Si eso pasa, aunque se proponga Pedro Sánchez, el día 28, el día 27, creo que sí, el día 27 es la segunda sesión, empieza a correr el cronómetro, que nos llevaría, si no tenemos un gobierno, a elecciones el 14 de enero. Ese es el plazo. Es decir, la campaña electoral empezaría el 29 de diciembre, con las uvas, la campaña electoral. Lo que sí que parece es que si hay una segunda sesión de investidura, que puede haber tantas como queramos, tantas como quiera el rey, lo que sí que parece es que podríamos tener un gobierno para después del puente del Pilar, más o menos por los plazos. Consultas la primera semana de octubre, investidura justo antes del puente del Pilar o después del puente del Pilar, y eso sí podría ser factible. Pero lo más lógico por parte del rey es llamar que el mandato sea para Pedro Sánchez, al margen de que los independentistas no querían reunirse con él. Hombre, en la medida en que la primera fuerza política del país no ha conseguido los apoyos suficientes, tendrá que escuchar a todos los partidos el rey, y si Feijó, por ejemplo, le dice que él está convencido de que puede conseguir un gobierno, a lo mejor le da una segunda oportunidad a Feijó, como vimos con Rajoy precisamente en 2015, que tuvo dos oportunidades para ser investido presidente. Y fracasaron las dos y tuvimos elecciones en 2016 otra vez. Pues estamos en un escenario igual, idéntico. Si Pedro Sánchez le traslada que tiene los 176 votos para ser investido presidente, o al menos que tiene más si es que no es en su votación de investidura, entonces el rey tendrá que elegir entre darle una segunda oportunidad a Feijó o darle a Pedro Sánchez la oportunidad. Si Pedro Sánchez no lo consigue, podría volver a proponer a Feijó o podría proponer un candidato alternativo, porque recordemos que presidente del gobierno puede ser cualquier persona española. No hay que ser electos. Ahora mismo cualquiera de esta mesa nos podrían proponer ser presidentes del gobierno si generamos consenso entre los partidos políticos. No lo lees mal ninguno de los dos. Nos parece muy raro que no tengamos encuestas masivas de lo que puede ocurrirse y un segundo llamamiento a la zona. Es que en este momento ellos no están en esa fase todavía de la adelanta electoral. Yo creo que es por eso que todos estamos con los trackings y todo eso. Pero posiblemente, a partir de lo que pase la semana que viene o después de la semana que viene, porque la pregunta que se iba a hacer era ¿qué soluciona, qué cambia un adelanto electoral de la situación de la que partimos ahora mismo, Baudilio? Yo he leído una encuesta que variaba muy poquito esto. Si hubiera unas mayorías, es decir, pensando en que Feijó ha ganado las elecciones, si Feijó sacara tres, cuatro escaños más con el apoyo de UPN, con el apoyo de Coalición Canaria, que todavía no sabe para quién vendimia, o por el contrario, si Sánchez se proyectara y sacara un montón de diputados y le sobraran los Junts y esta gente, pues bueno, tendríamos un gobierno de mayorías. Pero eso no parece muy probable. Sergio, no es un escenario factible porque puede pasar que tengamos unas elecciones en donde participe el 50% de la población y entonces puede pasar cualquier cosa, cualquier cosa literalmente, puede ser una mayoría absoluta del PP, de Vox, del PSOE o de Sumar, si me apuras, de quien tenga el electorado más movilizado, pero no hay encuestas porque los partidos no saben lo primero y porque todavía no es momento de azuzar la llama. Porque si empezamos con encuestas ahora, teniendo en cuenta que las elecciones no van a ser antes, porque esto es muy importante, el gobierno no puede convocar las elecciones ya, las cámaras ya se disolvieron y el único que puede disolver las cámaras es el rey y los plazos constitucionales son los que son, 14 de enero, antes del 14 de enero no podemos tener elecciones, no podemos, por norma, entonces, no conviene estar durante seis meses o durante cinco meses azuzando al electorado porque lo que puede pasar es que se queme completamente. Un último acuesto que tengo que ir a publicidad, Sergio, ¿cómo crees que puede, en el caso de un adelanto electoral, ¿cómo crees que puede influir la cascada de voces de históricos socialistas contrarios a Pedro Sánchez y sus decisiones en varias ocasiones, pero sobre todo ahora con la amnistía, incluso la expulsión de un histórico como Redondo que por cierto nos lo ha notificado personalmente. ¿Eso puede mover Ficha? Bueno, yo creo que no, porque si hubiera movido Ficha ya la hubiera movido ahora, en julio, porque al final las voces críticas del PSOE del PSOE de los 80 llevaban siendo críticas mucho tiempo con Pedro Sánchez, sobre todo los dos últimos tres años. Estuvimos a Alfonso Guerra aquí en la Universidad de Burgos y fue muy crítico con el gobierno de Sánchez y sin embargo no le ha pasado tanta factura como podríamos esperar electoralmente. También, porque es un electorado que está envejecido y que hasta cierto punto sigue votando al partido de toda su vida, aunque sea tapándose la nariz porque no ve una alternativa. Bueno, Julio, no tenemos el factor amnistía, que está carando mucho en la sociedad. no, 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 ese es el problema. Pedro Sánchez tiene que tener muy claro que quizás una amnistía para formar un gobierno completamente inestable porque vas a tener que seguir necesitándoles cada vez que quieres aprobar unos presupuestos y cada legislación que quieres aprobar supone pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, a lo mejor cuatro años de gobierno en el mejor de los casos, pero que pierdas un buen bocado de votos, sobre todo en las zonas en donde tiene su caladero, Andalucía, Castilla, Madrid, en Cataluña a lo mejor lo ven como en los ojos o en País Vasco, pero no en el resto de comunidades autónomas. Baudilio, ¿tú finalizas? Bueno, no teníamos, decía esto, el factor amnistía ni teníamos a Bono, Rodríguez Ibarra, Almunia, Jauregui y muchísimos de los clásicos que si eran críticos hace tres o cuatro meses eran críticos de la puerta de su casa hacia adentro. Ahora, yo creo que la crítica es un clamor. He dicho Bono o Page, quería decir Page. García Page, quería decir. Sí, sí, García Page está todos los días hablando en contra de esto. Todos los presidentes y las comunidades autónomas están hablando en contra ya no solo de la amnistía sino de la desigualdad porque esto luego se traduce en dinero y el dinero que te den a ti me lo quitan a mí y aquí nos estamos jugando los garbanzos y es muy importante. Pues lo dejamos aquí, ha sido un placer recibiros a Baudilio, Fernández, Mardomingo y Sergio Pérez, muchísimas gracias, como siempre. A ti. Os espero la próxima, ¿de acuerdo? Buenas noches, que descanséis. Brevia pausa ahora, enseguida les contamos que 30 vehículos históricos van a ser protagonistas este domingo en la tercera salida de coches clásicos de Burgos en dos minutos. Últimos instantes de Noticias 8 edición noche para contarles que una treintena de vehículos de entre 1915 y 1991 estarán expuestos este domingo en el paseo Sierra de Atapuerca. Tras el éxito de las pasadas ediciones llega la tercera salida de coches ciclistas clásicos de Burgos para concienciar sobre la importancia de la lucha contra el cáncer. Con un donativo de 10 euros los burgaleses podrán conducir los vehículos mientras contribuyen con la causa. Tenemos como tres objetivos del evento uno sería concienciar de la importancia de la lucha contra el cáncer otro sería incrementar la solidaridad de la sociedad burgalesa con la Asociación Española contra el Cáncer y la tercera más importante sería apoyar a la investigación que la asociación realiza a través de la fundación científica. Para ello hemos puesto a disposición de la sociedad burgalesa 30 vehículos comprendidos entre el año 1915 y 1991. Estamos ya con la previsión del tiempo mañana amaneceremos con cielos algo nubosos en el norte de la provincia y en el resto pues cielos casi despejados durante toda la jornada con temperaturas agradables. Para mañana miércoles cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución tan solo en las zonas altas de montaña temperaturas con pocos cambios. En el norte de la provincia mañana amaneceremos con brumas matinales y bancos de niebla espesos en las zonas más altas a medida que pasen las horas se irán cubriendo hasta la tarde en la que tendremos tan solo nubes altas y podremos ver el sol subiendo temperaturas hasta los 26 grados en la zona de Medina de Pomar o los 25 de Espinosa de los Monteros las mínimas girarán en torno a los 12 o 13 grados. En Miranda de Ebro Treviño y La Bureba vamos a amanecer con los cielos cubiertos aunque por estas zonas por la mañana cielos muy cubiertos hasta la primera mitad de la tarde que se irán descubriendo dando lugar a cielos con nubes y grandes claros el termómetro eso sí podría llegar a los 29 grados. Nos vamos ahora a la Alfoz y la capital donde el tiempo será bastante primaveral cielos que amanecerán casi despejados y según pasen las horas se irán destapando durante toda la jornada las temperaturas podrían llegar incluso a los 25 grados la noche bajará a los 11 grados. En la zona de La Arlanza vamos a amanecer con cielos totalmente cubiertos aunque las temperaturas serán suaves a medida que pasen las horas seguiremos teniendo los cielos cubiertos y se producirán algunas lluvias generalizadas las máximas rondarán los 25 grados. En la ribera del Duero amaneceremos mañana con los cielos poco nubosos y con un ambiente muy agradable de unos 13 grados de mínimas cielos despejados toda la jornada las temperaturas máximas pueden llegar a los 25 grados. Y terminamos en la Sierra de la Demanda donde amaneceremos con algunas nubes altas y alguna bruma matinal y con temperaturas algo frescas. En resumen para mañana salvo en el norte que tendremos algunas nubes por la mañana cielos poco nubosos o despejados con temperaturas muy agradables tanto por el día como por la noche. De cara a los próximos días nos llega algo de agua el jueves desde la madrugada y después parece que nos viene unos días de sol y de buenas temperaturas. Y ya nos marchamos gracias como siempre por informarse con nosotros descansen y si quieren nos vemos aquí mañana a las 11 para contarles lo que pasa buenas noches. ¡Gracias!